Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el día de la transfiguración del Señor. Es el 6 de agosto y es una fiesta tan importante que si llega a caer en domingo, como es el caso en el año 2023, por ejemplo, se toman las lecturas, para ese domingo se toman las lecturas y las oraciones de la transfiguración. Es una fiesta del Señor, es una invitación a contemplar en esa luz maravillosa que vieron los apóstoles, que recibieron y que, podríamos decir, disfrutaron los apóstoles, contemplar en esa luz el misterio de Cristo mismo. Hagamos una oración. Nuestro texto es breve, es un texto bien conocido, es un texto breve que, sin embargo, pide toda nuestra disposición y es lo que vamos a pedirle al Señor con la gracia del Espíritu Santo. Unámonos para ello a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de quedadía, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces a nuestro texto. Está en el capítulo número diecisiete de San Mateo, los versículos del uno al nueve. Iniciamos nuestra lectura en nuestra lengua, en español. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo, Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. El versículo final que acabamos de escuchar, el versículo número nueve, nos muestra algo fundamental, y es la conexión que tiene la transfiguración con la resurrección. Es una clave de lectura importante que ya han aprovechado los padres de la iglesia. Podríamos decir que la experiencia de la transfiguración fue como un adelanto de la gloria de la resurrección, un adelanto bastante necesario, porque en el contexto, por ejemplo, del capítulo dieciséis de San Mateo, encontramos que Jesús les habla abundante y claramente, les habla de su padecer, les habla del final de su vida, les habla de la cruz. Como dice hermosamente uno de los padres de la iglesia, para ayudarles a superar el escándalo de la cruz, Cristo les brindó esta experiencia. El texto griego tiene una traducción bastante directa, no vamos a encontrar muchas novedades en el vocabulario. Bueno, aquí tenemos a Jesús que toma consigo, ese es el sentido para lambanei, para lambanei, para lambanei es un compuesto de lambano, y lambano pues significa tomar, para lambanei es como un tomar consigo, tomar junto a sí. Metgemeras hex, para lambanei o Jesús, toma consigo, toma, Jesús toma consigo, y nos indican a quienes. Estos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, forman como un grupo dentro de los apóstoles, porque nos damos cuenta que en momentos importantes del ministerio de Cristo, están estos mismos tres hombres. En primer lugar, fueron de los tres primeros llamados, los primeros discípulos de hecho, nos damos cuenta también que ellos estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo, o sea, ya ellos tuvieron que ver el poder de Cristo que se desplegaba en el caso de aquella niña que ya había fallecido. Estos tres, así como grupo, estuvieron junto a Cristo en Getsemaní, ciertamente, pues no respondieron a la petición del Señor. El Señor les pedía que oraran con él, que permanecieran velando con él, y pues no lo lograron. Pero en todo caso, se ve que son un grupo especial. Y esto nos llama la atención. ¿Qué debemos suponer? ¿Qué debemos entender de esta escogencia particular de Cristo? Podríamos decir que es la dinámica misma de la revelación. También dentro del grupo de los apóstoles, la revelación se da por clave de testimonio. Es decir, será el testimonio de estos tres el que va a servir incluso al resto de los apóstoles. Si uno mira esa estructura, esa microestructura que está en el grupo de los apóstoles, uno se da cuenta que la revelación se va dando con una dinámica muy particular. Y es una dinámica que no elimina lo personal al volverlo público. Atención a esa frase, no elimina lo personal al volverlo público. Nosotros solemos entender como una comunicación personalizada la que se da así, como en pequeños grupos, como en pequeños círculos, casi diríamos de a uno en uno por contagio. Esa es la dimensión personal de la comunicación, pero también existe la dimensión pública de la comunicación en el caso de la fe, porque evidentemente Dios quiere que la buena noticia llegue a todos. Como la buena noticia tiene que llegar a todos, pues uno podría pensar es simplemente como una especie de decreto, como una especie de mandato, como una especie de espectáculo. Pero no, lo público no tiene que eliminar lo personal. La dinámica de la revelación es hay que llegar a todos, pero de a uno en uno. Yo creo que esa sería la frase. Hay que llegar a todos, pero de a uno en uno. Y esta es la dinámica de la evangelización también en nuestro tiempo. Varios papas, por ejemplo, el Papa Francisco nos lo han recordado, que el elemento fundamental de la evangelización no es el número, no es esa especie de angustia, angustia proselitista de ver cómo aumentamos el número. El número ha de crecer, pero ha de crecer de a uno en uno, ha de crecer sin perder el contacto personal, la convicción personal. Es algo muy bello. Entonces llama a estos testigos y nos dice que hay anafere y autus, los lleva, catidían. Catidían es una expresión griega que significa literalmente según ellos mismos. O podríamos decir, como aquí se traduce, los llevó aparte. Es como estar, como estar ellos solos. Equivale a la expresión en lengua inglesa, by themselves, by themselves. Están ellos, ellos solos. Están ese grupo. Tal vez la expresión los lleva aparte. Tal vez esta expresión aparte en español tiene una cierta connotación de exclusión. Por ejemplo, esto es aparte, es como que aquí no se aplica a la misma norma que en otras cosas. Entonces es como, supone como una separación, una división. La expresión catidían es bastante suave en el sentido de que no implica ningún tipo de división, sino más bien como la atención o la experiencia que tiene este grupo particular. Continúa el versículo segundo, Aquí el verbo fundamental es metemorfose. Morfe significa la forma. Metemorfose es el cambio de la forma, que es lo que quiere decir precisamente el verbo que tenemos en español. Un verbo que prácticamente se utiliza solo para este acontecimiento de Cristo. Es muy raro que en español se utilice transfiguración en un sentido distinto de este milagro bellísimo de Jesucristo delante de estos apóstoles. Pero en griego, metemorfose significa, pues básicamente es cambiar la forma, cambiar la forma. En prosten es una preposición que quiere decir delante, delante de ellos. En prostenautón. Entonces, elampsen es el auristo de lampo. Lampo es brillar, brillar. Y elampsen, pues es brilló, ¿cierto? Su rostro se puso brillante, brilló su rostro. Rostro es aquí prosopon. Prostopon, una palabra que tiene varios sentidos, porque prosopon en ciertos contextos indica la dirección hacia la que una persona avanza. Por ejemplo, pues todo tiene que ver con el rostro, ¿no? Puso su cara en tal dirección, eso está indicando hacia dónde va la persona. Prostopon, en el griego clásico, indicaba unos elementos, especies como de máscaras que utilizaban los actores para que sus voces se escucharan más lejos, como una especie de caja de resonancia. Pero prosopon aquí es simplemente el rostro. Cae elampsen toprosoponautú y brilló, se puso brillante, su rostro, hosco helios. Helios es claramente el sol. Por eso, ese elemento químico que se llama el helio, pues el helio es el elemento químico, el número dos en la tabla periódica de los elementos, y está indicando un elemento químico que se encontró, podríamos decir, se descubrió primero en el sol que en la tierra. Esto por medio de una técnica propia de la química y de la física, que es la espectrografía. Entonces, por eso el helio, el elemento químico helio, se refiere al sol. El helio es también ese gas que se utiliza mucho para estos globos que flotan, que se levantan. Ta de jimatia utu, jimatión, jimatión es un manto, o en general una pieza de ropa que es completamente exterior. Ese es el manto, ¿no? Por eso dice aquí sus vestidos. Propiamente es el manto, ta de jimatia. ¿Por qué dice vestidos? Porque está en plural. Jimatión es el singular, ta jimatia es el plural. Ta de jimatia utu, e guéneto, se volvieron, leucá, hostofós, se volvieron blancos, hostofós. Fós es la luz, la luz. Leucá es la palabra, leucós significa lo que es blanco, lo que es muy brillante, lo que destella. Y pues de ahí vienen los leucocitos, que son unos de las células, células vivas, que tenemos los humanos en la sangre, los leucocitos. Lamentablemente es una palabra que está también relacionada con la leucemia, leuquemia. Eso es una blancura, que es una de las características que se da con frecuencia con el cáncer de la sangre, la leuquemia, la leucemia. Entonces, aquí el versículo 2 nos está describiendo el acontecimiento maravilloso. Es un acontecimiento de resplandor, es una luz avasalladora, pero al mismo tiempo fascinante. Es algo bellísimo y al mismo tiempo imponente. El latín no trae muchas sorpresas aquí. Transfiguratus est, se transfiguró ante ellos, ante ellos, es de resplendor y facias ellos, sicud sol, vestimenta utemellus, facta sunta alba, o sea, blancas, como la luz, sicud lux. Por cierto, este alba de aquí nos está recordando, ese albus nos está recordando que en latín, albus significa blanco, de ahí viene pues el nombre de esa vestidura, esa túnica, que se utiliza usualmente en la misa, pero también en otros sacramentos, lo utiliza el sacerdote, lo utilizan los diáconos, en fin, ese es el alba, el alba. Hostofos. Kaidú, Kaidú es una manera de llamar la atención, literalmente significa mira, es como un llamado a mirar, pero es casi que una partícula ilativa que nos ayuda a conectar. Ofte, Ofte, se vio autois, Ofte autois, se dejó ver autois de ellos, Ofte viene del verbo jorao, que es ver, Ofte se dejó ver de ellos Moisés y Elías, su laluntes metautu, su laleo, laleo es hablar, su laleo es como sin laleo, sin es la partícula griega para indicar una acción conjunta, entonces su laluntes, su laluntes es hablar junto con otros, entonces se les aparecen, se dejan ver, se hicieron visibles, literalmente sería como eso, he aquí que se hicieron visibles, o se hizo visible para ellos Moisés y Elías, su laluntes metautu, conversando con él, con Jesús, El Evangelio de Lucas nos precisa un poco más sobre esa conversación, el Evangelio de Lucas nos dice expresamente que estaban conversando sobre la pasión, la pasión de Cristo que estaba a punto de suceder, esa es la aparición que se da ahí, entonces el milagro, este acontecimiento maravilloso tiene como dos momentos, un primer momento es lo que le sucede a Cristo, y un segundo momento es la manifestación, es la aparición de Moisés y Elías, como comenta hermosamente uno de los padres de la iglesia, Moisés y Elías son tal vez, si no los más representativos, dos de los más representativos personajes del Antiguo Testamento, podríamos llamarlos justos, que es el término bíblico propio, de aquellos que quisieron vivir y que pudieron vivir, por supuesto por gracia de Dios, pudieron vivir en amistad con Dios, entonces aquí aparecen dos justos, son como embajadores de la antigua alianza, que se encuentran con Cristo, es algo pues muy hermoso, embajadores de la antigua alianza, son como extensiones del Antiguo Testamento, que llegan hasta Cristo, que rodean a Cristo, y que de alguna manera muestran que en Cristo, está la plenitud, de lo que empezó con ellos, Moisés es especialmente representativo, representativo de lo que en la Biblia hebrea, es decir, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, es la ley, la Torah, Moisés es el gran legislador, es la representación de la ley, y entre tantos profetas, Elías es representativo, sobre todo por su fidelidad, por su increíble perseverancia, por su manera de defender la honra de Dios, la gloria de Dios, la unicidad de Dios, pues en tiempos claramente de gran oposición, fue la época del rey Ahab, que estaba casado con una mujer fenicia, la cual pues era ciertamente opuesta, completamente opuesta a la fe en Dios, esta mujer se llamaba Jezabel, pero en medio de la persecución, del odio que le tenía Jezabel, y de la persecución del mismo Ahab, que era el rey de Israel, Elías permaneció fiel, o sea que Elías es como la imagen, la encarnación misma, de lo que significa un profeta, un profeta que permanece fiel a Dios, y que defiende la alianza, así que la visión, no solamente es impactante, sino profundamente pedagógica, porque está mostrando la continuidad, y al mismo tiempo la plenitud, continuidad entre la antigua alianza, y la nueva alianza, y luego la plenitud, la plenitud que está únicamente en Jesucristo, es lo que nos va a decir, más adelante, la voz, esa voz que se deja escuchar desde el cielo, que completa el cuadro, es la última, el último elemento, podríamos decir, maravilloso, sobrenatural, de esta experiencia, Apócriceis, dejo petros, eipen to yesu, el verbo apocrinomai, significa responder, pero como hemos comentado en otra oportunidad, responder suena un poco raro aquí, porque nosotros estamos acostumbrados, a que uno responde a palabras, por ejemplo, alguien me pregunta algo, y yo respondo, nosotros estamos acostumbrados a, en español, aplicar el verbo responder, en clave de palabras, hay una, hay un mensaje, hay una palabra que se me dice, a esa palabra yo respondo, pero apocrinomai, no necesariamente es una respuesta, a una palabra, sino podríamos decir, es reaccionar, hablando, reaccionar con palabras, y por eso, hay una, hay una reacción que se da, frente a acontecimientos, que es lo que sucede, por ejemplo, aquí, frente a todo esto, ¿qué reacción hay? ¿qué haces tú frente a esto? Veamos cómo aparece en latín, en ese versículo cuatro, respondens, aquí lo tienes, respondens autempetrus, respondens, entonces, este respondere, en latín, tiene la misma característica, la misma característica, del apocrinomai, el respondo del latín, es el apocrinomai griego, que es, la manera como tú reaccionas, frente a un acontecimiento, frente a un problema, frente a un dolor, o frente a una pregunta, es tu reacción, es el sentido, de este verbo, apocrinomai, que aparece aquí, apócrite, aquí se nos está contando, entonces, con ese verbo, se nos está contando, la reacción, por eso, apocrinomai conecta, lo que viene antes, que es como la acción, con lo que viene después, que es como la reacción, eso se pierde, en español, aquí dice, tomando Pedro, la palabra, da la impresión, de que acaba de suceder esto, y Pedro toma la palabra, y Pedro empieza a hablar, no, no, propiamente, Pedro está reaccionando, Pedro está, pues eso, está, está respondiendo, a lo que está recibiendo, recibe toda esta avalancha, de gracia, y de luz, en la transfiguración, de Cristo, en la manifestación, de Moisés, y de Elías, frente a toda esa maravilla, frente a todo eso, tan bello, ¿cómo responde? ¿Qué, qué dices tú frente a eso? ¿Qué haces tú frente a eso? ¿Cómo traducirlo? Pues, en latino traducen con respondence, entonces, tal vez, en, en español habría que decir, eh, algo, habría que utilizar una circunlocución, como por ejemplo, eh, frente a esto, frente a todo esto, Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, frente a todo esto, que se vea, que lo de Pedro, no es simplemente, que empezó a hablar, sino que está respondiendo, está reaccionando, ¿qué le dice Pedro? Curie, señor, calón estingemás jodeinai, calón, calós, significa algo que es bello, que es bueno, y, y realmente, el, el griego junta mucho, esas dos expresiones, lo bello y lo bueno, tanto que calós, puede significar para ambas cosas, en español, como hemos dicho en otra oportunidad, tenemos el mismo efecto, cuando utilizamos la expresión, es una bella persona, cuando decimos que alguien es una bella persona, pues evidentemente, lo que queremos indicar, es que su modo de ser es bello, probablemente la persona misma, por ejemplo, en su semblante, no es particularmente hermoso, pero su manera de ser es bella, entonces, ese es el sentido de calós, se puede aplicar a personas, se puede aplicar a lugares, se puede aplicar a la naturaleza, o se puede aplicar a una experiencia, que es lo que sucede aquí, dice Pedro, señor, bueno, tal vez habría, habría que darle un poco más de fuerza, bello y bueno, bello y bueno estar nosotros aquí, bello y bueno que estemos nosotros aquí, para tratar de captar lo que es calós, y luego hace una oferta, eiceleis del verbo celo, que es desear, querer, si quieres, poieso jode, treskenas, eskené, eskené, es una tienda, una enramada, es decir, es una habitación, pero en sentido usual, es una habitación propia de nómadas, o una habitación temporal, en todo caso, al fin y al cabo, la vida nómada implica una cierta temporalidad, en la medida en que en principio el nómada, no se queda toda la vida en un solo lugar, entonces, eskenás, es el plural en acusativo, que está indicando lo que Pedro quiere hacer, poieso, está en futuro, el verbo pollo, que significa hacer, poieso jode, haré aquí, treskenas, tres tiendas, soy mían, soy, está en dativo, de sí, que significa tú, o el pronombre de segunda persona, para ti una, mían, kay Moisei, mían, una para Moisés, kay Elía, mían, es decir, lo que debemos destacar aquí, es que Pedro, Pedro quiere que eso no termine, Pedro tiene aquí, lo que podríamos llamar como una especie, de santo olvido, frente a la belleza que tiene delante, todo lo anterior, su vida pasada, incluso los milagros que ha visto en otras partes, las expectativas que podía tener con respecto a Cristo, todo lo pasado, todo lo que no sea, esa hermosísima visión, todo lo que no sea eso, no le tiene, no le sabe, esto nos habla, del impacto, de la experiencia que él tiene, es el impacto, de la hermosura de Dios que nos atrae, yo creo que algunos o muchos de nosotros hemos tenido la experiencia, de ese atractivo de Dios, de sentirse atractivo por las cosas de Dios, tal vez por el silencio, tal vez por la bondad, tal vez por la pureza, tal vez por la belleza que Dios inspira, pero aquí era Dios mismo mostrándose, y es fuente de toda atracción, de manera que aquí está la fuerza de la atracción de Dios, obrando en el corazón de Pedro, y la reacción de Pedro, por eso he destacado tanto lo del apocriceis, apocriceis de Jopetros, la reacción de Pedro, que es la reacción propia del corazón humano, es aquí es donde me quiero quedar, en Dios encontramos casa, en Dios encontramos algo, encontramos a alguien de hecho, pero encontramos algo que está más allá, más allá, de toda la bondad, de todo, cualquier placer, de cualquier cosa hermosa, que hayamos podido conocer, etiautulaluntos, todavía hablando él, idu, ¿cierto? idu nefele, he aquí, nefele foteinei, nefele nefeles, palabra femenina, es una nube, y esta nube que se aparece, que viene como a completar la visión, recuerda el orden, el rostro de Cristo brillante, los vestidos de Cristo blanquísimos, Moisés y Elías que se aparecen, y ahora viene la nube, una nube luminosa, esta nube tiene que hacernos recordar, por supuesto, la nube que fue la manifestación de Dios, en el Antiguo Testamento, muy particularmente, esa nube del éxodo, nube luminosa durante el día, nube luminosa, perdón, especialmente durante la noche, que iba guiando, iba guiando al pueblo, se mostraba, y era al mismo tiempo, un mostrarse sin dejarse ver, es un decir, aquí estoy, pero por otra parte, no son ustedes los que me comprenden, no son ustedes los que me entienden, soy yo quien los entiende a ustedes, entonces, es la nube luminosa, ne fe le fote y ne, e pesquia sin, e pesquia sin autus, e aquí, una nube luminosa, e pesquia sin autus, e pesquia xo, quiere decir, cubrir, quiere decir, tenderse por encima, quiere decir, ese, podríamos decir, como esa acción, de la cobija sobre un cuerpo, es el mismo verbo, que utiliza el arcángel Gabriel, en el pasaje de la anunciación, episquia se y soy, le dice a María, el poder del altísimo, episquia se y soy, te cubrirá con su sombra, te cubrirá con su sombra, entonces, veamos como aparece esto en latín, estaba hablando todavía Pedro, aduque o lo cuente, exe nubes lúcida, hubo un bravideos, hubo un bravideos, ese es el episquia se, este episquia se, este episquia se, de episquia se, está indicando entonces, una presencia singular, una presencia, una presencia, que sin embargo, nos muestra, la cercanía, y nos muestra, la trascendencia, la grandeza, de la imagen de la nube, esa nube, va a volver a aparecer, por ejemplo, en el pasaje de la ascensión, cuando Cristo asciende, dice una nube, la, lo cubrió, esa nube de nuevo, está indicando, esa presencia, pero es una presencia, que no elimina, la trascendencia, cuando nosotros, vemos un objeto, por ejemplo, si tomo este objeto, este control, tomo aquí este control, es el control, de una pantalla, si yo tomo este control, mi, mi verlo, y mi entenderlo, mi poseerlo, van unidos, es decir, el ver directo, elimina, podríamos decir, que elimina, la trascendencia, es un objeto, que está, a mi alcance, y que está, en mis manos, en cambio, la nube, es presencia, en trascendencia, es la grandeza, junto con esa nube, junto con esa manifestación, de la nube, viene otro elemento, de nuevo introducido, por esta expresión, típica, idú, caidú, como si dijera, y mira, fone ectesnefeles legusa, y mira, una voz, fone, ectesnefeles, una voz de la nube, legusa, decía, una voz que decía, entonces, de la nube, sale una voz, esa nube, que indica la presencia divina, pues la voz, es la voz de Dios, es la voz del Padre, jutusestinjohuyosmi, este es, johuyosmi, este es, mi hijo, este es mi hijo, ¿cómo se caracteriza a él? ¿cuál es su, rasgo propio? joagapetós, es el amado, otra característica, enjo, eudóquesa, eudoqueu, eudoqueu, esa raíz, eu, está indicando algo bueno, algo positivo, de ahí viene, por ejemplo, euangelion, es la buena nueva, el buen anuncio, la palabra eutanasia, tristemente utiliza también esa raíz, teóricamente, tánatos es muerte, eutanasia sería una buena muerte, eugenesia es la ideología que pretende escoger una raza superior, jutusestinjohuyosmi, o agapetós, este es, mi hijo, el amado, enjo, eudoquesa, en el que me he complacido, eudoqueu, eu, es la parte buena, doqueu, que está relacionada con doxa, doxa es, como la opinión que se tiene, entonces, la eudoqueu es, esa es la buena opinión, es el favor, es la complacencia, enjo, eudoqueu, este es mi hijo, el amado, en quien me complazco, el amado, hace como una referencia, al, llamémoslo, sentimiento, se queda corto, no es una palabra demasiado corta aquí, pero se refiere a que, se refiere como a lo que va del padre hacia el hijo, enjo, eudoquesa, se refiere a lo que la vida del hijo le da al padre, es esa complacencia, que corresponde, a la expresión misma, de la gloria de Dios, termina la voz, con un mandato, acúete autú, escuchad, lo acúo es escuchar, curiosamente, pues este verbo, y de genitivo, lo que uno escucha, es como si se dijera, escuchad de él, pero el de él, no es sobre él, o cosas sobre él, cosas que tienen que ver con él, sino acúete autú, significa escuchar de él, o sea, escuchar lo que él diga, ¿no? Escuchadle. Cayacuzantes, hoy más detalle, y escuchando los discípulos, hoy más detalle, epesan, epiproso ponautón, pipto, es el verbo caer, o postrarse, pero alquí se subraya diciendo, epiproso pon, sobre sus rostros, es decir, cayeron rostro en tierra, se prosternaron, calle fobe de sanes fodra, e fobe de san, del verbo fobeo, que significa temer, fobeo mai, que significa temer, y este temor, este temor, este miedo, es la reacción, es parte de la reacción del ser humano, frente a algo que lo trasciende, que lo desborda, que lo supera totalmente, como es Dios con nosotros, Dios es más fuerte, es más sabio, él es eterno, nosotros somos temporales, él es todopoderoso, nosotros somos limitados, él es santísimo, nosotros somos criaturas, y somos pecadores, calle fobe de san, sfodra, eso es temer, y sfodra, es un adverbio, que significa, muchísimo, en gran medida, y temieron en gran medida, aquí traduce, cayeron rostro en tierra, llenos de miedo, en gran medida, sfodra, es un gran miedo, el que entra, que hay proselten, jo Jesús, que hay japsámen, o sautón, eipen, y se acerca a Jesús, y proselten es de proserjomai, erjomai es moverse, ir, proserjomai es ir hacia, proselten es acercándose, ¿cierto? y se acercó Jesús, caí japsámenos autón, japtomai significa, tocar, significa agarrar, caí japsámenos autón, y tocándolos, ¿cierto? ¿por qué los toca? pues porque ellos ya no estaban viendo, ellos estaban rostro en tierra, estaban como apresados por el miedo, caí japsámenos autón, eipen, y tocándolos, les dijo, egercete, caimé fobeiste, egercete, que significa levantarse, caimé fobeiste, y no temáis, levantaos, y no temáis, levantaos, no tengáis miedo, la descripción de esta misma, esta misma realidad, en latín es, edachesi diesus, se acercó Jesús, etetigit eos, dixitque eis, y les dijo, surgite et nolite timere, levantaos, no tengáis miedo, ellos al sentir, que era Cristo el que les tocaba, entonces, se atreven a abrir los ojos, se atreven a mirar, ¿no? hay un detalle muy hermoso, en este, en este tocar de Jesús, en este tocar de Jesús, hay algo muy hermoso, y es que, cuando Jesús, se manifiesta, con toda esta belleza, con toda esta maravilla, cuando todo esto se muestra, de alguna manera, lo espiritual, lo trascendente de Cristo, pues, abruma a estos apóstoles, el Jesús que se acerca, y el Jesús que toca, les recuerda que él es, toda esa belleza, todo ese espíritu, todo ese poder, hecho carne, hecho carne, hecho carne, si, la nube, la voz, el brillo, la blancura, hablan de la divinidad, el toque de Jesús, habla de su humanidad, es como si les estuviera diciendo, yo soy carne también, el verbo se hizo carne, el parantes, el pairo, el pairo es levantar, el pairo es levantar, es como sinónimo, entonces, el parantes, levantando sus ojos, ahí se atrevieron a mirar, udena eidon, eime autoniesun monon, a nadie, udena, udeis significa nadie, udeis, que es, hay un nadie masculino, udemía, es el nadie, o ninguna mujer, ningún femenino, uden, es el ningún neutro, entonces, udeis es como ningún hombre, o simplemente nadie, udena eidon, a nadie vieron, eime autoniesun, sino al mismo Jesús, solo, a nadie más vieron, sino solo a Jesús, por supuesto, el haber tenido esta experiencia, que la recuerda San Pedro, por ejemplo, en su primera carta, cuando ahora no recuerdo, si era la primera o la segunda, el haber tenido esta experiencia, les cambia completamente las cosas, completamente, porque el haber tenido esta experiencia, de alguna manera, hace permanecer, la certeza, de que el verdadero ser de Cristo, aunque no se manifieste siempre, con toda esa luz, es ese ser, lleno de santidad, es al mismo tiempo, la trascendencia, y la cercanía, así como la nube, es cercanía, que no elimina la trascendencia, Jesús, es la trascendencia, que no elimina la cercanía, no vieron a nadie más que Jesús, y ahí termina la experiencia, y eso significa bajar, anabaino es subir, anabasis es la ascensión, catabasis es el descenso, catabainonton, y bajando ellos, ectu orus, y bajando en la montaña, eneteilato uto, hizo Jesús legon, entelomai, significa dar una orden, eneteilato, es, les mandó a ellos, Jesús diciendo, medemí eipeteto jorama, medemí a nadie, a nadie eipete, decir, a nadie, digáis la visión jorama, jorama, de jorado también, derivado de jorado, medemí, medení, perdón, medení eipeteto jorama, geos, hojuyos tuanthropu, ecnecron egerthé, egerthé, hojuyos tuanthropu, es el hijo del hombre, ecnecron egerthé, es se levanta entre los muertos, se levanta entre los muertos, literalmente es eso, creo que así traduce también el latín, dice el latín en el versículo nueve, don ecfirius hominis amortuis resurgat, resurgere, pues de hecho de ahí viene resurrección, hasta que resurja de entre los muertos, medení eipete, to jorama, geos, hojuyos tuanthropu, ecnecron egerthé, a nadie digáis de la visión, hasta que el hijo del hombre, se levanta entre los muertos, ¿por qué pone él ese límite?, ¿por qué viene esa prohibición?, porque esta experiencia, no es para una especulación, no es para hacer suposiciones, mucho menos es para caer en algún tipo de, llamémoslo así, de arrogancia, de orgullo, de vanidad, no, esta visión, tenía una, un papel muy claro, es el unir la trascendencia y la cercanía, recuerda esa frase que dijimos, la nube, es cercanía que no elimina la trascendencia, Cristo, es la trascendencia, que no elimina la cercanía, es verdadero Dios, no elimina la cercanía, y por otra parte, en otro sentido, como ya lo explicaron los padres de la iglesia, pues esta, esta realidad, nos está indicando también, un anticipo de la resurrección, que más allá de la pasión, espera la gloria de la resurrección, ese hermoso mensaje, nos trae la iglesia, en la fiesta de la transfiguración, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.